Bienvenida y bienvenido a un nuevo video. Hoy transformaremos una mini botella en este banco secreto en forma de borreguito de la abundancia. Quédate para ver cómo. Necesitas una botella chica de plástico, bolitas de algodón, foamy, lápiz, plumón, tijeras, cúter y silicón caliente. El primer paso es cortar la botella para que quede del mismo ancho. De esta manera. Pega las dos partes. Con mucho cuidado, pega las bolitas de algodón alrededor de la botella. Deja un espacio abajo para poder pegar las patitas. Corta tiras de foamy y enróllalas. Nosotros cortamos tiras de 1.5 centímetros de ancho, pero puedes hacerlas más altas. Pégalas de esta manera. Llena los huecos con más bolitas de algodón. Corta un círculo de foamy blanco y pégalo en la parte de atrás. Dibuja una forma similar a una pera sobre foamy color crema para la carita. Usa esta imagen como referencia. Marca con plumón el contorno, los ojos y la boca. Recorta un triángulo rosita para la nariz. Pega bolitas de algodón más pequeñas en el copete por delante y por detrás. Ahora, pega la cara sobre la tapa rosca. Puedes estirar un poquito el algodón para darle más volumen. La idea es que puedas desenroscar la carita para meter dinero en tu borreguito. ¡Listo! Puedes colocarle un listón y un cascabel para darle un mejor acabado. Si te gustó el video, dale manita arriba y compártelo en tus redes sociales. Suscríbete para más ideas y manualidades. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!